¿Qué es la Nóminas y Recibos de Salario? Es muy importante tener las nóminas o los recibos de salario, primero para comprobar durante nuestra prestación de trabajo que se están aplicando correctamente las tablas salariales del convenio y todos los conceptos. Si durante el desarrollo de nuestro trabajo no nos entrega el empresario las nóminas, podemos denunciarlo ante la inspección de trabajo para que les obliguen a entregársela. La situación que nos comenta la persona que nos consulta es que ya le han despedido y no puede comprobar si el finiquito es correcto o no. Por tanto, mi recomendación en este momento son dos cosas. Uno, no firmar que está de acuerdo con las cantidades que se le entregan o que se le ponen a disposición y hacer una denuncia en el servicio de empleo que requerirá la empresa para que facilite esta documentación que, por otro lado, es importante para tener derecho a la prestación.